Un equipo de Telesur se encuentra en el estado de Amazonas, al sur de Venezuela, y allí realizó recorridos junto a los efectivos militares para constatar la situación de los indígenas Yanomamis. El llamado operativo Sentinela 2012, integrado por Fuerzas Armadas Bolivarianas, lleva ocho días visitando las comunidades cercanas al sector Hirotateri, en Amazonas, donde supuestamente ocurrió la masacre de los indígenas. Las autoridades afirmaron que no hubo ningún tipo de matanza, como se indicaba en las denuncias, mientras la ministra para los pueblos indígenas, Nicia Maldonado, se encuentra atendiendo y compartiendo con estas comunidades aborígenes. Que efectivamente, gracias a Dios y a nuestros ancestros, aquí no ha ocurrido ninguna muerte como ustedes acaban de ver, y por lo tanto es una alegría para ellos y para nosotros seguir trabajando y demostrando que en esta tierra de Huaycaipur y de Bolívar y del comandante Chávez sigue la reivindicación de los pueblos y comunidades indígenas.